La educación en La Guajira hoy en día ha mejorado en los nombramientos porque mejoró lo del transporte, porque ha mejorado la minuta escolar, o sea que para mí está 1A. La educación en La Guajira hace un año era un poco complicado porque los niños no entraban a clases como normalmente debían iniciar en un calendario académico normal. Indudablemente lo más afectado en el departamento de La Guajira con estas situaciones eran los estudiantes, los niños, niñas y jóvenes del sistema educativo en el departamento de La Guajira. En ese son, la mayoría de las veces los alumnos se retiraban de las instituciones. Lo más difícil era que ya me hacía falta el internado, los amigos, los profesores. Teníamos inconvenientes en infraestructura, alimentación, transporte y contratación de maestros. Esos son los ejes fundamentales para que un centro funcione y eso no lo teníamos nosotros. El Ministerio de Educación Nacional interviene para que la situación en La Guajira mejore a través de las inversiones que ha hecho en infraestructura, en los nombramientos de los docentes, en la contratación del programa de alimentación escolar y por ende también en las situaciones administrativas para superar todos estos eventos de riesgo. Nombramos 3.403 docentes. La educación en La Guajira, principalmente en nuestra comunidad huígua, ha mejorado desde el mismo momento en cuando nombran a los docentes y contratan a tiempo la planta administrativa de la institución. Se ha comenzado el calendario académico normalmente, igual que todas las instituciones en Colombia. ¿Ingina Munucui? ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿De verdad bien? Sí. ¿Sumengui? La diferencia entre un docente normal y un etnoeducador es que el etnoeducador tiene sentido de pertenencia y debe conocer de la cultura huígua, porque etnoeducador significa que trabaja en zona indígena. Significa tener en cuenta la cultura, la realidad social donde uno como docente labora. El programa de alimentación escolar se contrató a tiempo y termina con la vigencia del calendario académico. O sea, le estamos garantizando a los niños de La Guajira 180 días del calendario escolar. Aquí nos dan desayuno, nos dan merienda, nos dejan a salir a tomar agua y después nos dejan a recreo, comemos nuestra merienda. Es importante que se haya realizado esta inversión en La Guajira para que los niños lleguen a esta institución, porque había muchos niños indígenas huíguas que se quedaban en sus casas sin recibir este derecho que es a ser educados. Beneficioso para nosotros los estudiantes porque en sí las comunidades quedan bastante lejos, retiradas, entonces muchos se cansan en el camino, de pronto algún peligro. Entonces eso beneficia porque los llevan a la puerta de su casa. Ahora cuando me pusieron transporte escolar, él nos busca, nos trae al colegio, después nos vamos para la casa. Ya nuestros niños van a contar con salones adecuados para que la brisa, pues aquí esto es un lugar que gozamos con una brisa muy rica, pero al momento de estar en la clase se nos llenaban los salones de mucho polvo. Van a tener un buen desarrollo porque tienen las condiciones en la parte de infraestructura. Vamos a estudiar con tranquilidad. Estoy contento porque al fin voy a estudiar y aprender sin que el arena y el sol me molesten más. Aquí en La Guajira es importante que haya mejorado la educación porque nos ayuda a ser competitivos hacia los demás, tanto aquí en nuestra cultura como hacia afuera. No hay nada más importante que la educación y si queremos que estos departamentos salgan adelante, si queremos que nuestros niños finalmente puedan tener futuros diferentes, futuros mejores, que podamos transformar la realidad de estos territorios, la educación sin duda es lo más importante, lo que tenemos que invertir y poner el esfuerzo completo. Yo soy muy feliz aquí en el colegio. ¡Gracias!